Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Me tiemblan hasta las piernas Las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Y me empieza a cantar Ya no razona Ya no razona Ya no razona Ya no razona Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así